¡Buenas noches, país! ¡Buenas noches, Argentina! ¡Hola, tribuna! ¡Ey! ¿Qué le pasó a ese? Sí, Wilson, es que no cobraba el aguinaldo todavía. No, pero que lo arregle el sindicato, no nos puede estar así. Ese muchacho, pobrecito. Voy a presentar a un amigo, me encanta que venga. Él es Flavio Mendoza. Hola, Will. Gracias, Flavio. Para mí también. Bienvenido. Hola, camarógrafo. ¿Qué? ¿Qué haces? Me haces zoom más cerrado. Es que no al camarógrafo. ¿Ahí está bien cerrado? Ya está bien. ¿O te gusta más abierto? No sé. ¿No? Hay que preguntar. Mirá que eso no es el camarógrafo de siempre. No es Guilo, eh. Abrilo, abrilo. Relajate. Va, va, va. La Flavio le está poniendo nervioso. Va, ya está. Bueno, vos también mirá los camarógrafos que me traés. ¿Eh? Qué trípode, eh. Bueno, basta, Flavio. Perfecto. Tenemos un móvil con Carmen la Leona. Hola, Carmen. Ay, hola, Wilson. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Carmen? ¿Qué? ¿Pero se peleó con alguien? No, no me he peleado con nadie. Eso es mentira. Yo no me he peleado con todo el mundo. ¿Con vos me peleé alguna vez? Eh, no que yo recuerde. Si querés, empezamos ahora, querido, eh. No se ponga así tampoco, Carmen. Por ejemplo, insinuá que me operé la cola y yo hablo peste de tu bigote. Ya, Carmen, eh. No hablo de su cola. ¿Qué tiene que ver mi bigote? Bueno, ya, ya, ya. Eh, Carmen, ¿cómo están las cosas con Fede? Ay, con Fede, bien. Bien, Fede. Te extraño, mi chiquito. Ya mamá te va a ir a cambiar los pañales. Pero no está grande para usar pañales. ¿Qué me estás insinuando? ¿Te querés pelear conmigo? No, pues, calma, Carmen. Uy, yo solo me meto. Abandono esto, mirá. Ay, ¿qué pasó? No va a ser tan fácil abandonar el móvil esta vez, eh. Vos lo pusiste. Nada detiene a la leona. Muy bien. Esta vez no se va, eh. Vas a ver quién es la leona. ¿Qué va a ser? Ahora, ¿quién me detiene? Tomá. Se salió con la suya. Y de este lado voy a presentar por primera vez acá este año al señor Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andas? Bárbaro. Bárbaro, Julio. No, no está bárbaro, eh. No está bárbaro. Bárbaro es una forma de decir, querido, eh. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? ¿Por qué? Primero me tuve que bancar a la evita que hizo Flavia Palmiero con su ola verde. Después me tuve que bancar a la evita que hizo Lacha Guevara. Después la evita de Madonna. Pero ahora me tengo que bancar a la evita de Benjamín, mi cuña. Y esto es demasiado, querido. Demasiado. Bueno, cálmese. No se ponga mal. No, estoy tranquilo, viejo. Estoy tranquilo. Pero cualquiera se pegue un rodete con chofre y es evita Perón. No tengo que decirlo, es una falta de respeto. Quiero reír y llaga de Perón también. ¿Qué querés? Bueno, bueno, bueno. Ya, ya, ya. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Reparar los destrozos tras la marcha de Maldonado costará casi 6 millones de pesos. Quebracho y otros grupos violentos dicen que las pentadas en el cabildo ya estaban desde antes. Ahí podemos ver Cisneros, Basura, Vos sos la dictadura. Cornelio, Saavedra, Gato. Matrimonio igualitario ya para French y Beruti. Corea del Norte prueba con éxito una bomba de hidrógeno. El poder destructivo de la bomba es casi comparable a 10 años de menemismo o una noche con Natalya Jai. Prefiero Natalya Jai. Eh, ¿lo presenté? Flavio, Julio, Julio, Flavio. ¿Cómo estás compañero? ¡Ay, hola! ¿Lo conoces Flavio? ¡Sí señor! ¡Claro que sí! ¿Y usted por qué no me vio descamisado todavía, eh? ¡Ay, te encanta! ¡Qué rico, Lola Peronista! Flavio, contanos, ¿esto es algún proyecto nuevo? Voy a hacer un monólogo con mi lengua filó. Eh, empapó la cámara, Flavio. Limpiala, sí. ¡Ay, qué lindo estoy! Bueno, yo le aconsejo que reparta pilotos en la primera fila, eh. Eh, Julio, sí. Escuchá. Escuchá. ¿Y eso qué es? Mi corazón. El corazón peronista. ¡Muy bien! ¡Muy lo felicito! Sí, me hizo un trasplante, me lo vendió el Tula. ¡Feliz! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Un largo de crol? ¿Está bien, Flavio? Sí, estoy feliz. Chicos. Eh, Flavio, me contaba, aparte del monólogo, ¿va a ser algo más en su show? Voy a hacer un número circense, que yo hacía de chico, que me pegaba así, con los dientes y daba vueltas. ¡Ah, qué bueno! ¿Dónde lo hacía de chico? En el circo. De nuestro hermano Servino. Sí, sí. Cuidado. Eh, Flavio. ¿Se fue? ¿Cómo? Eh, eh, Julio. ¿Algún mensaje antes de irnos? Yo lo que le propongo a la Juguetú es que hay que poderlizarse. ¡Moderlizarse, querido! ¿Me se entiende o no? Escuche. ¡Eh! ¡Eh! Ya me estoy empoderizando ya. ¡No me importa un carajo! ¡Y si con otros pasas el rato! ¡Vamos a ser felices! ¡Vamos a ser felices! ¡Felices los cuatro! ¡Felices los 30 millones de peronistas que estamos en el país! ¡Carajo! Son Julio. ¡Hasta acá llegamos, seguimos con Stop! ¡Nos vemos mañana! Esto es lo que hay. ¡Oh, Jesus! ¡K